Hola, ¿qué tal jóvenes de tercer grado? Espero que se encuentren muy bien. Les está hablando su profesora de Historia, Yamani Ojeda Viveros. Este video corresponde a la semana número 25 de Aprende en Casa y abarca del 1 de marzo al 5 de marzo. Es con este video con el que cerraremos el segundo trimestre, así que es muy importante que te hayas puesto al corriente con todas tus actividades. Al final del video te diré cuál es el reto que debes de realizar. ¿Están listos? Vamos a comenzar. El tema que te explicaré en este video es la colonización del norte y este tema lo vimos el pasado día lunes, 1 de marzo. El aprendizaje esperado. Identifica las causas y consecuencias de las intervenciones extranjeras en México. Vamos a poner énfasis en identificar las causas de la separación de Texas del territorio mexicano. Comenzaremos este tema por observar el siguiente video que te presento. La guerra de Texas de 1836 es uno de los episodios más dramáticos en la historia de México. Es la ejecución exitosa de un intento previo por separar el territorio tejano en 1836 cuando se proclama la República de Fredonia. Es además uno de los antecedentes más importantes para la guerra de 1846 que culminó con la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano y significó la traición al gobierno mexicano que desde 1821 otorgó tierra y ciudadanía a los estadounidenses. Con el pretexto de que México había adoptado una constitución centralista conocida como las siete leyes, los colonizadores tejanos dirigidos por Samuel Houston declararon la independencia de Texas el 2 de marzo de 1836, naciendo como la República Angloamericana de Texas, siendo el primer presidente David Barnett y el vicepresidente el mexicano Lorenzo de Zavala. Existieron otros factores que aunque no se reconocieron influyeron de manera determinante, como la existencia de un decreto que emancipaba a todos los esclavos en México, promulgada el 15 de septiembre de 1829 por el entonces presidente Vicente Guerrero. Este decreto afectaba de manera importante la economía tejana que aún se sostenía en buena medida por la esclavitud. Ante estos acontecimientos, el general Santa Ana se dirigió hacia el norte para contener a los separatistas. En esta campaña militar resaltan las batallas del Álamo el 6 de marzo y la de San Jacinto el 21 de abril, en donde los tejanos atacaron por sorpresa al ejército mexicano, logrando después de una breve batalla que los mexicanos se rindan y la captura del general Santa Ana. El 14 de mayo de 1836 firma dos acuerdos, uno público y otro secreto, conocidos como los tratados de Velasco. Fueron acuerdos firmados a título personal, que no siguieron el trámite de la aprobación legislativa y menos de ratificación. Texas vive independiente durante nueve años. Todo este proceso termina en 1845, cuando oficialmente se anexa a Estados Unidos. El gobierno mexicano nunca reconoció la independencia de Texas. Ahora que tenemos un poco más claro este tema y que nos hemos adentrado a lo que fue la separación de Texas, veamos lo siguiente. Durante la extensión territorial del Imperio Mexicano, que abarca a partir del año de 1821 a 1823, se le conoce como este territorio que actualmente ocupa lo que es Centroamérica, Guatemala, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y los territorios del norte como Texas, Nuevo México y California. Durante esta etapa, el territorio alcanzó su máxima extensión y llegó a tener hasta más de 4 millones y medio de kilómetros cuadrados. Para que te des una idea, esto es el doble de lo que es el territorio actualmente. Pero esta extensión duró poco tiempo, ya que al terminar el primer Imperio Mexicano en el año de 1823, lo que actualmente se le conoce como Centroamérica, se separó. Y el territorio de lo que ahora es llamado los Estados Unidos Mexicanos, a partir del año de 1824, quedará integrado por 19 estados y 4 territorios. Como se puede observar en este mapa, aún se va a conservar lo que es Texas, el territorio de Santa Fe, Nuevo México, y los territorios de Alta California. En este video, nos corresponde observar cuáles fueron las causas de esta separación de Texas. La primera de ellas es la crisis económica que se vivió después de la Guerra de Independencia, que había durado 11 años, y durante estos 11 años, las haciendas y las minas habían sido abandonadas o destruidas, como consecuencias del sabotaje del ejército insurgente. Además, muchas industrias, como las textiles, tuvieron que cerrar, ya que la inseguridad de los caminos les impedía recibir los insumos necesarios y realizar su producción. Todo esto trajo consigo la interrupción de las actividades económicas, lo que va a provocar desempleo, y con esto se agravará aún más la crisis económica. La segunda causa que analizaremos es la siguiente, y se refiere a la zona del norte, que se destaca por su poca densidad demográfica, y es que casi el 90% de la población vivía en el centro y en el sur de México. Parte de esto se debía a que las condiciones climáticas fueron unas barreras naturales para que se poblara el norte de México, ya que se trataba de un territorio extenso y muy poco viable para establecerse, debido a la falta de agua y a que era habitado por pueblos seminómadas, como los apaches y los comanches, y que nunca aceptaron someterse a las autoridades virreinales. Estos pueblos realizaban ataques a algunas poblaciones, lo cual inhibía que llegaran colonos del interior del país, pues se consideraba una región muy insegura. La tercera causa que analizaremos en este vídeo se debe a la creciente población de colonos estadounidenses, ya que se había dado un decreto que autorizaba a los súbditos españoles y mexicanos trasladarse a Texas. Ante esto, un personaje llamado Steve Austin pudo obtener un permiso para que 300 familias estadounidenses provenientes de Louisiana se establecieran en Texas. El gobierno mexicano aceptó, pero puso una condición, y fue que los colonos fueran católicos. Además, declaró que no se toleraría la esclavitud. Ninguna de éstas se cumplió, ya que muchas familias mintieron respecto a su religión, y llegaron una gran cantidad de esclavos a Texas. Por último, la cuarta causa que veremos en este vídeo se debe a la abolición de la Constitución mexicana de 1824. Esta constitución les daba libertades de acción a los texanos. Dicha constitución fue abolida y sustituida por otra que le daba el control al gobierno, y menos libertades a las entidades federativas. Los texanos se vieron muy afectados por esta nueva constitución, también conocida como la de las siete leyes, ya que favorecía al centralismo. Es momento de que te diga cuál es el reto que vamos a realizar en esta semana. Te corresponde elaborar un cuadro en el que concentres las principales causas de la independencia de Texas. Debes de ilustrar tu trabajo con imágenes relacionadas a este conflicto. Aquí te muestro un ejemplo de cómo puede quedar tu cuadro. Debes de escribir cuáles fueron las cuatro causas que mencioné en este vídeo, y hacer uno o varios dibujos que ejemplifiquen lo que fue la separación de Texas. Es muy importante que para hacer tus retos que te dejamos semanalmente, observes el vídeo de la semana. De esta forma podrás contestarlos correctamente. El segundo trimestre en la materia de historia abarcará desde la semana 11 hasta esta semana, que es la semana 25. Tú que vas en tercero de secundaria y tienes intenciones de presentar examen para ingresar a la preparatoria, es muy importante que vayas al corriente con todas tus actividades, ya que próximamente uno de los requisitos que te pedirá la preparatoria a la que deseas ingresar es una constancia de estudios con promedio. Así que no pierdas tiempo y ponte a trabajar. Tienes esta semana para realizarlo. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.